Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó malo, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó malo, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la de huevozón Será porque con otra de eso, pidiendo que a otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ay yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail, so don't tell your guys when I see a bail This is a new day, I'm in a new place, gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met They searchin' for a badder bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con lo otra vez está, pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su reza no vale nada Se ve pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó en buzón Será porque con lo otra vez está, pidiendo que a otra se puede amar Ay, Carol G, Nicki Minaj, ay, The Queen With The Queen Adiós